¿Qué es el equipo amistoso de preseparada? No, no, sabes que no le doy demasiadas vueltas a estos, ¿no? Si ya para quieres hacer cosas importantes lo que tienes que hacer es entrenar menos y preparar los amistosos, pero si entrenas ayer dos horas y media, hoy esta mañana dos horas, pues lógicamente vienes tostado y encima hemos perdido algo de gente y no tenemos más recambios para poder hacer lo que a mí me gustaría, pues tampoco le deis muchas vueltas a esto. Lo importante es coger lo que hay que ir cogiendo de cara al día 24, que a ver, lo que tampoco hacemos los partidos en función del contrario, ¿eh? Podríamos haber jugado nosotros, hacer un cambio y jugar igual que ellos, carril contra carril, dos delanteros con tres defensas y jugar con dos delanteros para susto de defensa. Pero no me ha parecido oportuno. Igual otro día, en otro momento, con los puntos en juego sí lo hago, pero prefiero el instrumento machacar lo que estamos. Bueno, por lo menos nosotros, imagino que por unos equipos igual, tenemos o venimos con carga de trabajo, el cano en doble sesión, y bueno, poco a poco a unos jugadores van jugando más de 45 minutos, pero todo pesa, también el viaje, cuatro horas de viaje a nosotros, bueno, todo suma, y todo suma a para lo bueno y para lo malo en las cosas buenas y en lo que supone acumular cansancio que también no deja de ser bueno también para nosotros. De rival, la verdad es que esto de fútbol es difícil predecir, pero creo que tienen un muy buen entrenador, que conoce perfectamente la categoría, que a poco que le acompañe a un resultado en el principio va a ser un equipo que va a ser muy difícil de ganar, que va a competir, eso seguro, y que, repito, si sobre todo el principio marca mucho, sobre todo cuando hay tantos cambios jugadores de entrenador, si el equipo consigue enlazar dos o tres resultados seguidos buenos, pues va a ser un equipo que va a tener en cuenta.